Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas La impotencia de perderte, me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro, ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Te me vas, saludándome Desde un sitio que desierto está sin ti Te levaste aquí, tus ojos veo brillar Mi mente se convertirán en nubes de cristal Así me acordaré de ti Te digo adiós Y así me despido Hay tanto de ti Te siento ahora mío Si hay paraíso Apuesto que sí Envuelto en el cielo Quizá estés allí Ya te vas Ya te vas Ya te vas Tu tren Tu tren ya se marchó Tu tren ya se marchó Te digo adiós Mas no me despido La nostalgia de ti Inunda en el cielo Inunda el vacío En cada recuerdo Presente estarás Y en cada consejo Allí vivirás Plantaré Plantaré Delante de mi casa Un árbol para ti Te digo adiós Saluda al Señor Será amiga tuya Ha sido un honor Ha sido un honor